Venga chico, venga chica, vamos ya Ponte el maquillaje y saca tu disfraz Las murgas en la calle empiezan a sonar La música que escuchas es el carnaval En la Gomera, en Gran Canaria En Tenerife y en La Palma van cantando ya En la graciosa y fuerte aventura En la zarote y en el hierro empieza el carnaval Ven a la fiesta en Canarias, es carnaval Ven a la fiesta y vamos a disfrutar Ven a la fiesta en Canarias, es carnaval Ven a la fiesta, la reina va a destilar Ven a la fiesta, ven a la fiesta Ven a la fiesta, ven a la fiesta Todas las muchachas vuelven a brillar Todos los muchachos corren a bailar Todas las comparsas salen a tocar La música que escuchas es el carnaval En la Gomera, en Gran Canaria En Tenerife y en La Palma van cantando ya En la graciosa y fuerte aventura En la zarote y en el hierro empieza el carnaval Ven a la fiesta en Canarias, es carnaval Ven a la fiesta y vamos a disfrutar Ven a la fiesta en Canarias, es carnaval Ven a la fiesta, la reina va a destilar Ven a la fiesta, ven a la fiesta Ven a la fiesta, ven a la fiesta Ven a la fiesta, ven a la fiesta